Sobre estos robos, ¿qué fue lo que pasó? Dime sobre estos robos, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo hice y tú, mamá, y ya... ¿Pues tú te impuesto a robar? No, yo no te impuesto a eso. ¿Por qué tú lo haces? Yo lo que lo hago me hice y yo no te impuesto a eso. ¿Y cómo tú penetras la vivienda? Eso tenía que andar de autopodrío y atrás. ¿No tenía seguridad? No tenía seguridad, ni gente ni... Y yo vivo ahí en la verano. ¿Tú dices que el primer robo que tú haces? ¿El primero? ¿Tú buscaste todo? Sí, todo ya. Dicen que faltan algunas cosas. No, 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 no faltan, ya solo lo único. ¿Y dónde tú llevaste eso? Yo llevé ya para allá abajo. Ya a Viloria, por favor. ¿Cómo tú te llamas, viejo? Erickson. Erickson. Erickson, ¿te has arrepentido de esto? Ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te voy a arrepentir? Tú dices que tú no quieres que te envíen para dónde? ¿Para la fortaleza? ¿Por qué tú no quieres que te envíen para allá? No, que Dios haga lo que Dios quiera. Porque dime, yo prometí y yo cumplí con mi trabajo ya de vivir y todo eso. Y si ahí para allá tienes que ir a salir a vivir, lo hago. ¿Ah, tú cumpliste? Ya, 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 yo quería lo que yo le robé, entonces. ¿En qué lugar fue eso que tú robaste? No, maestro. ¿No, maestro? Ya, no, 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 no. La bomba. ¿Qué más? ¿La podemos poner? La bomba. ¿La bomba? ¿La es la bomba? No, falta más, falta más. Sí. Ahí me manda un video de tu mantienes con la casa. Por eso quiero la casa.